Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo episodio, un nuevo vídeo de este Domingos de Retro después de, bueno, un pequeño parón ahí de un par de semanas, entre que, bueno, ha coincidido ahí un poco con el tema de la Fórmula 1 del comienzo y bueno, también a un fin de semana que a lo mejor no he tenido tiempo, pero bueno, aprovechando de que tomamos la normalidad, por así decirlo intentaremos, a ver, la idea es traer un episodio de Domingos de Retro, una partida, un juego en concreto, cada domingo yo lo siempre lo grabo entre semana para tenerlo, para que lo tengáis y subirlo el domingo para que lo podáis ver, por eso se llama Domingos de Retro y la idea es eso, intentar un episodio cada semana, a veces, pues a lo mejor por no puedo, por tiempo, por lo que sea y siempre doy prioridad a otras cosas, ¿no? entonces, en la medida de lo posible, pues a una semana, por lo que sea, no pasa nada, pero bueno, que en la medida de lo posible intentaremos ser más regulares y bueno, pues esta semana, que aprovechando de que comience el Mundial de MotoGP, ¿vale? que empieza en Portimao bueno, habéis visto que he subido la partida del MotoGP 22, probándolo, que hace poco lo adquirí y me gustó muchísimo la verdad, estoy deseando de que saca el 23, que se pueda reservar y, bueno, pillarlo, porque me gustaría hacer modo carrera o algo por el estilo entonces, estamos aquí con Retro Stadium con la consola nuestra, consola retro ya sabéis que todo lo que subimos o prácticamente, seguramente, casi todo lo vamos a subir de la consola de Retro Stadium no sé que sea algo excepcional de que no esté aquí o tema de idioma, no sé, alguna historia pero bueno, en principio, todo lo que vamos a traer de partidas va a ser aquí con la Retro Stadium y bueno, está investigando y da la casualidad la casualidad, he estado buscando a ver si había algún MotoGP o algo así parecido, y da la casualidad de que en Game Boy Advance tenemos el primer MotoGP que salió en el modo portátil de Game Boy Advance así que nada, sin más dilación, vamos a probarlo no lo he probado, gente, o sea que no le he dado a entrar ni nada, así que lo vamos a probar lo voy a probar con vosotros así que le vamos a dar y a ver qué pasa de todas maneras esperad un momentito voy a hacer una cosita porque estos juegos es mejor me pongo yo aquí sí me tengo que poner aquí mejor ahí está lo juego a través de de la capturadora ¿vale? porque más que nada porque con el monitor estos juegos así en concreto para visualizarlo por el color y eso pues un poco más molesto y se juega mejor mucho mira, tenemos idioma español perfecto bueno, aquí ya en esta época ya muchos juegos te daban la opción de poner el idioma así que bueno vale, pulsa Start el sonido está un poco alto creo que lo voy a bajar sí, vamos a bajarlo yo creo que así está bien ¿vale? es que luego pasa que se escucha muy fuerte claro y tengo que calibrarlo así que bueno lo voy a apuntar aquí ya me lo dejo ¿vale? en qué medida de volumen lo tengo que dejar yo creo que así está bien vale, pulsamos Start medio principal carrera rápida con carrera de los campeonatos Grand Prix vamos a mirar en opciones a ver qué tenemos música así bueno bueno, vamos a dejarlo quitamos la música se suena muy bueno pero no es de copyright en principio estos juegos no deberían pero bueno nunca se saben y vale vamos a hacer yo que sé un Grand Prix a ver cómo es esto por probar vamos a ponerlo en fácil porque no sé yo realmente si será muy fácil o no así que vamos a dejarlo en fácil vale aquí ¿qué pilotos tenemos en aquella época? mira pues tenemos espérate un momento que me voy a poner bien los cascos me los voy a posicionar bien vale tenemos a Kenny Roberts Jr ojo eh no estaba ahí en el Movistar Suzuki ¿qué más tenemos? tenemos a Nakano sin tía Nakano o la Yamaha tenemos a Loris Capirossi la Honda Pons Loris Capirossi y ya está solo tenemos esos uber vaya desilusión tú Kenny Roberts Nakano y Capirossi solamente tenemos estos que raro que solo haya tres pilotos para coger pues nada vamos a coger a Kenny Roberts Kenny Roberts Jr vale Grand Prix de Japón vamos a ver vale carrera puntos esto como lo puedo modificar siguiente carrera no sé le he dado a punto no sé lo que he hecho sinceramente vamos a ver cómo cómo se ve no sé le he dado a punto no sé lo que he hecho en vez de a carrera lo que no entiendo porque no me dejaba cambiar el circuito vale a eso solo hay dos controles el A y el B para manejar y uno acelera si el otro frena no hay más y que nos vamos bueno el control la verdad es que está bastante bien ahí nos va diciendo las curvas que son en verde se pueden hacer a fondo cuando sale lo rojo es que ahí ya tenemos que frenar un poquito aunque bueno esto no es lo que yo quería hacer gente a ver lo que voy a probar lo de la carrera cuidado la curva de la chumna es un rollo super jano por así decirlo pero bueno un poco mejor más actualizado pero bueno el rollo más o menos es ese yo quería echar una carrerita a ver supongo a ver Game Boy Apart es un juego bastante simplón o sea no por la calidad de los picks ni nada de eso sino que me refiero que bueno solamente tenía tres pilotos no sé cómo será el modo de juego de campeonato y eso y nos dejará te dejará más opciones no sé pero en el modo Grand Prix o Gran Premio por así decirlo solamente nos dejaba coger tres pilotos veis yo entiendo que a lo mejor no van a haber diez pero no sé que hubiera tres más pueden haber ¿no? seis es que claro yo Game Boy apart nunca bueno yo es que consolas portátiles la única que tuve fue la PSP o sea ni Game Boy ni Game Boy Color ni nada por el estilo bueno le hemos dado la vuelta 205 no sé si esto sirve para algo vamos a ver qué nos dicen mira el escribillé 205 bueno podríamos ir bastante rápido es un poco control yo creo que 201 podríamos haber llegado tenemos al escribillé casi acción por puntos vale carrera vamos a ver si podemos volver gente no porque le hemos dado a puntos y luego hay que dar la carrera supongo que puntos como si fuera bueno supongo que sería lo que es la quali que se supone bueno pues nada vamos vamos a dar la carrera vemos que sale el escribillé lo que pasa que no te sale la opción de cojértelo no sé si es que bueno segunda fila en quinta posición mira primero sale escribillé el escribillé segundo capiroso y tercero jack que no sé quién es el cuarto sete salimos en quinta posición sexto Sid Janakano séptimo Gary McCoy octava posición para Rubén Barros novena posición para Walker décima posición Gorberge once Ukawa y doce Rock Rock primero vale solamente doce pilotos bueno vale pues nada vamos a darle gente y a ver que tal este partiditas así vale salimos fatal no sé que ha pasado ha derrapado ahí la moto pues esto ya penaliza a ver si que verá que es tan fácil el control es bastante bueno es muy es muy accesible es muy accesible el control estamos jugando dificultad fácil pero bueno lo único que cambia dificultad fácil la media es que la laía pues será más más difícil pero bueno vamos a ver si podemos hacer podio esta es la curva chunga de todas que no sé que no sé que ha pesado al principio que no la moto derrapaba no sé si es que a lo mejor no hay que salir a fondo a lo mejor no sé pero bueno hemos adelantado a ese le hemos pasado como un rayo como rayo McQueen lo que no sabemos cuántas vueltas ah son dos vueltas pues entonces hasta podemos ganar incluso bueno no sé depende de cómo cuidado que nos hace tapón este tío ¿quién coño es tío? no nos deja pasar nos está bloqueando qué hijo de perra ya lo tío es que no nos deja vaya hombre tío quita bueno por lo menos el podio lo tenemos asegurado que no la cagamos ahora a ver la verdad es que el control es bastante o sea es muy fácil no no es nada difícil el juego tú vas siguiendo lo verde cuando te salen lo rojo que bueno tienes que frenar un poquito es una curva un poco más peligrosa pero nada le das un poquito al freno ya está mete en la moto perfectamente es sencillito ahí soltamos un poquito de freno y ya está si es que no tiene más que sí que quiero ver si puedo hacer mi vuelta personal rápida yo creo que sí respecto a la a la que hemos visto en cual yo creo que sí vamos de sobra la chunga he tenido que soltar parecía que no entraba la moto la chunga no me pilla velocidad ahora el juego está bien sencillito lástima de que no te dé más opciones de coger más pilotos por lo menos en este modo en el modo gran premio lo mismo no sé modo campeonato a lo mejor sí que te da opción de todas maneras ya lo probaremos la carrera una partida aquí pues eso de domingos de retro partidas cortas hay verdad que sí que hemos subido otro juego que al final no hemos sentido no hemos sentido a media hora pero la idea es esa son partidas cortas frescas a lo mejor hay un juego que tiene más duración este pues bueno probar aquí ya no hay mucho más misterio hacer un gran premio y ya está pues ver como este era MotoGP de versión estamos acabados segundo bueno a Krivillet no lo hemos pillado bueno una vuelta más yo creo que pillamos a Krivillet miramos esto unos 58 que a Alex Krivillet creo que la vuelta después le había hecho unos 58 o algo así o sea que estamos ahí en buen ritmo bueno hemos quedado en segunda posición primero Alex Krivillet segundo Kenny Roberts subimos al Paul tercero Loris Capirossi cuarta posición Olivier era Capirossi que nos estaba haciendo ahí la putada no mentira era Olivier Jack que íbamos en quinta posición y él iba a cuarto cierto cierto y nada vamos a darle a continuar la situación de Grand Prix a siguiente carrera aquí ya te dice siguiente carrera pero que no puedo volver para atrás tío no puedo volver para atrás no sé le doy a select le doy a start voy a los puntos bueno a lo mejor no hay que salir con las revoluciones altas por eso sale ahí que frena bueno hacemos otra carrera y así echamos dos la música no está mal música de fondo es que sin música el juego sería súper soso esto jugar sin música es una mierda eso la música si hay que quitarla yo que sé si estás jugando y al lado hay alguien no te puedes poner los cascos y hay alguien al lado y hostia le quitan la música para no molestar pero vamos estos juegos sin música le queda súper soso por lo menos la música te detiene le hago un aire un aire fresco el control es bastante bueno es muy accesible para todo el mundo como otros juegos por ejemplo el doble drive que traje madre mía ese juego chungo y no sé como de pequeño juegaba ese juego me refiero no porque ese juego sea malo porque en aquella época era para venir a la polla pero es el sentido de como ganaba yo a la máquina y me lo ponían difícil y ahora es imposible no le gana ni en fácil cuidado la curva es chunga es realmente caro cada circuito tiene lo suyo tiene su miga a ver que tiempo hacemos 1.38 este circuito es un poco más corto que el otro el otro estaba para los dos minutos aquí 1.38 es un circuito más cortito mejor vuelta ya está disponible este circuito en el modo carrera rápida ah vale porque supongo que irás desbloqueando supongo que a lo mejor no puedes coger actividad porque supongo que tendrás que ir jugando al juego haciendo serie de cosas y a lo mejor ya vas desbloqueando los pilotos para que los puedas coger un poco de bille que es el mejor en aquella época era el mejor seguramente que ahora no lo puedes coger de primera hasta que no hayas jugado más ¿me entendéis? pero bueno está bien hostia pues no ha sido la mejor vuelta 1.38 salimos mal pensaba que ha sido una vuelta más o menos eso que es tan fácil 1.27 Capirossi tercero Cribillet salimos bueno no salimos el último de Milagro a ver podía ir más rápido sí obviamente pero para hacer 1.28 no sé yo bueno pensaba que también al principio he perdido mucho tiempo con la moto derrapando ahí ahí he perdido un par de segundos o sea que lo mismo a ver para 1.33 yo creo bueno vamos a hacer carrera y a remontar gente a remontar pasa que lo malo aquí va a ser difícil hacer podio porque vale es que hay que salir no tienes que darle el acelerador cuando esto entonces le das no mantener pulsado si no derrapa la música no está mal vamos a hacer podio va a ser difícil pero bueno se intentará de momento vamos a octavos y este circuito es lo que tiene que es más corto que el anterior bien buen adelantamiento vamos sexto ya como quintos ahora otra vez quintos el cuarto se resiste que cabrón y hemos hecho 1.33 que es lo que te decía yo que podíamos hacer 1.33 y eso que tampoco nos ha estorbao este pero hemos perdido un par de segundos cabronazo este tío pero hijos de puta tío que cabrones has visto como o sea no te deja pasar te mueves para la izquierda se va para la izquierda te tapa no me lo puedo quitar ahora encima nada tío es que no hay manera se pone en medio yo creo que siempre pasa con el cuarto clasificado no sé por qué ahora tío madre mía para esquivarlo madre que lo parió tiempo que me ha hecho perder no vamos a quedar al cuarto al tercero no llegamos creo yo aparte ya estamos cerca de la línea de meta bueno cuarta posición bueno 1.32 ahora y eso que nos ha interrumpido este si no 1.30 hubiéramos hecho bueno pues cuarta posición para Kenny Roberts sumamos puntos primero Capirossi segundo Olivia tercero Alex vamos a ver cómo estaría el mundial este vale vale que nosotros ahora no veis los puntos de Loris Capirossi espérate vamos a ver un momento vamos a ver un momento la webcam son 25 vale es que pongo la webcam porque bueno no sé dónde ponerla que no moleste vale y el mundial estaría pues ahora mismo pues así 41-33 bueno el mundial me refiero a lo que estemos haciendo ahora mismo vale aquí ya serían unos 50 mira gran premio de España venga vamos a disputar el último ya sé que son partidas más cortas pero bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya gran premio de España y venga va ya va a terminar un momentito vale nos tardó un poquillo ahí en salir pero bueno porque estaba con lo nuestro de la webcam pero bueno era para que no molestara a ver la pole no la vamos a hacer pero bueno vamos a intentar a ver ser rápidos este como que tiene muchas más curvas este circuito es un poco más largo que el anterior por tiempo unos 54 estaremos cerca de los dos minutos supongo vengamos ah está guay son partidas rápidas vamos en una tarde te pones ahí con la portátil bueno es el juego original y la portátil si no aquí y te haces el campeonato entero el mundial son carreras cortas dos vueltas y es bastante entretenido 1'38 está disponible este modo circuito en carreras rápidas vale bueno segundo mejor tiempo vamos y eso que no hemos ido podríamos salir mejor en algún sitio está bastante bien salimos en segunda posición a ver si en esta podemos ganar gente estaría bien y sale quinto Alex Libier así Alex Libier y Lelix Capito si salen cuarto o quinto a ver si pueden quedar por ahí esas posiciones nosotros vemos esto y si podemos ganar y a ver si este mini mundial vale podemos quedar campeones eh mini mundial de 3 carreras venga vamos a la carrera y venga tercero sale 7 eh venga vamos allá ahí está ahí está un poquillo lento pensaba que se tenía que apagar el semáforo ese pero bueno bueno ya me están dando por detrás pero hay un montón de posiciones claro es que me van dando esto y salir esto y salir el último es lo mismo gente porque es que ya te han tocado tío en la salida los cabrones te fastidian quita coño otro adelantamiento octavo venga va buena esa casi nos la comemos ha ido de poco por arriesgar mucho ahí vale voy a dar un momento al pause porque quiero moverla otra vez la vamos a dejar aquí aquí creo que no molesta más que nada para que lo visualicéis mejor vamos a seguir ahí he perdido un par de segundos tecleo al pause no pasa nada el tiene que soltar soltar el acelerador el minimapa paso por meta última vuelta vale el mundial no vamos a quedar primero el problema es que hemos salido fatal nos han perjudicado nos han empezado a dar las motos ahí vamos a hacer lo que se pueda al cuarto al cuarto creo que llegamos porque ya casi lo tenemos estoy viendo ahí en el minibaba ya el tercero ya sigue va a ser muy difícil cabronazo este cabronazo este siempre el cuarto es el que da por saco a la hora de adelantar menos más ahora nos lo hemos quitado rápido ahora me adelanta nada más como muchos cuartos como muchos cuartos lo que viene y ya pasamos por meta mira como mira para atrás bueno cuarta posición pensaba que podíamos haber aquí ganar incluso primero o segundo lo que sea pero mira final cuartos pero por lo que os digo al escribille ha quedado sexto mira Carlos checa yo creo que se va a llevar el mundial olivis jack o capirosi este mini mundial que hemos hecho aquí vale porque vamos que lástima que podíamos haber acabado tercero segundo por la salida si o por la salida pero bueno vamos a ver como quedaría el mundial bueno si queríamos cuartos 46 puntos claro si hubiera unos puntos más bueno hemos rebasado al escribille olivis jack primero segundo capirosi y bueno pues nada van der gorbe hostia no me acordaba este el holandés este van der gorbe este piloto era o sea tiene una moto malísima recuerdo yo y siempre bueno quedaba en los últimos pero a veces de vez en cuando pues el tío yo que sé mejor en lluvia o lo que sea pues el tío hacía la pole hacía la pole quedaba en los primeros pero sí en clasificación luego en carrera a veces de posiciones y demás pero el tío el tío así rollo esto de que era en quali pues iba no lo hacía mal en quali pues nada gente lo vamos a dejar por aquí llevamos media horita justo más o menos es el límite pues ya va a haber terminado antes pero bueno ya que ha venido el gran premio de España y digo venga vamos a hacer otra pero bueno bastante entretenido la verdad bueno moto gp bueno un poco simple y tal pero va a ser el primero gameboy advance y tal pero bueno yo creo que está bien es un juego correcto y tal que encima pues tiene la licencia de los nombres reales con musiquita de fondo yo creo que es un juego fresquito que entra bien y que para echar así partidas rápidas yo creo que está muy entretenido así que nada gente espero que os haya gustado este episodio el domingo de retro pero el siguiente pues ya ver a ver lo que traigo yo entiendo siempre que haya algo pues algo en concreto de yo que sé de algún juego también estaba Resident Evil que salió esta semana pero bueno quería hacer MotoGP buscar a ver si hay algún MotoGP Resident Evil el problema es que aquí los que tengo no están traducidos entonces tendría que haber descargarlo instalarlo entonces bueno tampoco tenía mucho tiempo entonces digo mira empieza el gran premio MotoGP y aquí como tenemos muchas cosas de motor pues traemos MotoGP y la próxima semana pues ya miraré traer a un juego pues intentando siempre es eso no repetir la misma plataforma cada semana por ejemplo Game Boy Apart no habíamos traído hasta la fecha y la siguiente semana pues a lo mejor traemos yo que sé de recreativas o yo que sé o ya veremos a ver lo que lo que se me ocurre vale gente así que nada dejaré un buen like si os ha gustado y nos vemos en otro episodio en otro vídeo por aquí en el canal un saludo como siempre y hasta la próxima adiós